Martín, me gustaría conocer un poquito más de ti, ¿cómo es que tú empezaste el curso de milagros? Dedicándote a la música y que te iba súper bien, que es tu pasión y todo, y de pronto dejaste todo y actualmente estás en esta enseñanza y en esta práctica de un curso de milagros. En realidad, antes de empezar a difundirlo, lo estudié mucho tiempo. Yo puse 13 años, en realidad me parece que es más, porque empecé a los 20 y pico a leer el curso y por mi cuenta. Leerlo, leerlo, leerlo y leer libros del libro, del libro, del libro, del libro. Pero independientemente de los detalles, me parece que el curso llega a mi vida como nos llega a todos, de una u otra manera, todos decimos, tiene que haber otra manera. Tiene que haber otra manera de vivir, tiene que haber algo más, acá hay gato encerrado. O sea, alguna expresión en esa sintonía de que hay algo que no estaría funcionando en esta experiencia. La otra manera más directa de decirlo es porque era un infeliz. O sea, yo creo que si uno la está pasando muy bien en la vida y está contento, mejor que no estudiar un curso de milagros. Si no está roto, no lo arregles. Entonces, si vos la estás pasando bien, si vos vivís en paz, si vos vivís pleno, lleno, no estudiés un curso de milagros. Pero bueno, en mi caso particular, no era una infelicidad que tenía que ver ni con grandes traumas, ni grandes tragedias, ni grandes problemas. De hecho, era todo lo contrario. No tenía una vida ni difícil, ni sufrida. No tenía demasiado de lo que quejarme. Y de hecho, recuerdo un día que salí a tomar aire y dije, ¡Wow! Tengo todo lo que quiero. Y cuando dije eso, me apareció un vacío en el corazón tremendo. Y ahí, bueno, empezó todo un camino que me llevó al curso. Los detalles no importan. Son historias divertidas de contar, pero bueno, tampoco me parece que haya que dedicar tanto tiempo a eso. Sí puedo decir que ya desde chiquito yo tenía una inclinación por temas espirituales. De hecho, me acuerdo, viste, vieron que los adolescentes escriben cosas en las paredes de sus cuartos y qué sé yo. Y yo me acuerdo que escribía frases y algunas eran muy parecidas a cosas que años más tarde iba a leer en el curso. O sea que alguna intuición o alguna conexión ya había sin duda. Y bueno, en un momento llegó el libro y me dediqué muchos, muchos años a estudiarlo, a tratar de entenderlo. Y paralelamente en mi trabajo y qué sé yo, yo me dedicaba a la música. ¿Sí? En distintas vertientes, la dirección de orquestas, de coros, producía. Tenía una banda de metal pesado. Que tenía muchas cosas del curso. Le metía muchas frases en el curso a esa banda. Y cuando llegó la pandemia, obviamente todo lo de la música inevitablemente se cortó. Porque encima acá en Argentina no podíamos hacer nada, no podíamos salir, no podíamos hacer nada. Y mi novia me sugirió, bueno, ¿por qué no? Empezás a difundir un poco el curso. Yo ya había intuido que tenía ganas de empezar a difundir las cosas que a mí me hacían bien. Y al principio con el curso no me animé. Empecé con cosas de hábitos y desarrollo personal. Y mi novia me dice, pero ¿por qué no? No hablas del curso, te lo sabes de memoria. Ay, bueno, dale. Antes de eso había pasado toda una secuencia muy sincrónica de eventos bastante milagrosos que está en algún que otro video de YouTube. Pero tampoco las quiero aburrir con eso. Y bueno, hice un video y otro y otro y de repente aquí estamos. Y hoy estoy dedicando mi vida plenamente a compartir el curso. No desde el lugar de, ah, el super maestro ni nada, sino un compañero de estudio que esto le hace bien, que me apasiona y disfruto mucho de compartirlo. Y si eso a la gente le ayuda, me encanta y me hace feliz. Y bueno, pareciera ser que sí. Así que, nada, estoy muy contento con este nuevo camino. Pero Martín, yo te quiero preguntar, ¿cómo no caer en el especialismo? ¿Cómo no creértela? Pues son muchos años y es mucha gente que te ve y que así como nosotros decimos, ¡guau, Martín, aquí! ¿Cómo le haces? Y como todo en el curso, estando atento, estando alerta, practicando, entrenando la mente. Yo no estaría tan seguro de que todos los maestros somos super aterrizados. De hecho, me parece que no. Y tenemos que hacer un gran trabajo para aterrizar. A algunos les resulta más fácil. Digamos, cualquier camino espiritual se puede usar para los propósitos del ego. Eso hay que advertirlo. Y solo mi paz mental y mi risa y mi felicidad es un claro indicador desde qué lugar lo estoy haciendo. Pero es algo que tengo que practicar todos los días. No es que yo todos los días me levanto y digo, ¡Ah, soy la sal de la tierra, soy el mejor facilitador del mundo! Pero sí aparecen tendencias. Por ejemplo, no sé, si alguien me pone un comentario en YouTube, yo no estoy de acuerdo, o me parece que no, o qué sé yo. ¿Cuánto piensas que mi ego nos hace? Y ahí es el momento de decir, no, esto no va por acá. Y en esas pequeñas acciones, cuando, ¡Ay, me puedo sacar una foto! Sí, vení, claro, qué privilegiado que te estás sacando una foto conmigo. Si dejo que esa voz siga su curso, y bueno, sí, tarde o temprano te terminás comiendo el personaje, como decimos acá en Argentina. Así que la respuesta es simple. Seguir aplicando los principios del curso, seguir practicando. Y esto siempre se hace observándola propiamente. ¿Cómo reacciono cuando viene alguien a sacarse una foto? ¿Cómo reacciono cuando alguien me cuestiona como maestro? ¿Cómo reacciono cuando viene alguien a pedirme ayuda? El especialismo se manifiesta de mil maneras. La falsa humildad también es una forma de especialismo. Yo podría haberlos engañado muy bien a todos y hacérmelo humilde con lo de las fotos. Entonces, es muy difícil a veces decir. El único parámetro que tengo yo es cómo me siento, ¿no? Si me siento unido a los demás, si realmente no... Cuando aparecen esos impulsos de especialismo los puedo soltar rápido y si estoy feliz haciendo lo que hago, ¿no? Y como dice el curso, cuando también ves que tus hermanos también acceden a la paz. Hay un pasaje en el curso que dice que la prueba de la paz es inequívoca. Si vos estás en paz y tus hermanos están en paz, ya está. La entendiste todo. Si no, todavía hay que hacer un caminito ahí. Así que, sí, obviamente esa tentación está. Yo diría que los maestros de espiritualidad somos los peores. Somos los que más tenemos que practicar. Porque, digamos, cuando uno empieza el curso e incluso cuando empieza a facilitarlo, es bastante difícil que el ego no se meta en el medio. De hecho, parte de la decisión de empezar a difundir el canal fue un impulso egoico. Porque yo hubo un momento donde yo estudiaba, 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 estudiaba. Bueno, después surgían estas situaciones que les conté. Mi novio me dijo, ¿por qué no empezás a hablar del curso? No sé cuánto, no sé qué. Entonces empecé a investigar un poco cómo era el ecosistema en YouTube. Y vi que había un montón de divulgadores, de maestros, de facilitadores hablando del curso en español. Y dije, la gente no entiende nada. Esta gente está distorsionando el curso a full. Entonces, como que ahí hubo una cosa de decir, bueno, yo lo voy a hacer y lo voy a hacer sin distorsiones. Y eso es recontra egoico. Recontra. Y no tengo ningún problema en confesarlo. Ahora, reconozco ese impulso y digo, hey, para, para. Esta no es una buena razón para empezar a compartir el curso. Entonces observo mi mente, entrego los pensamientos egoicos, me perdono, exigiendo amor. Y digo, bueno, si vas a hacer esto, ¿para qué lo vas a hacer? Para aprender, para compartir y para contribuir a la felicidad propia y la de mis hermanos. Listo. Esa sí es una buena razón. Adelante. Pero hay que estarse revisando todo el tiempo. Voy a tener que confesar muchas cosas, me parece. Muchas gracias, Martín. De mi parte, yo quisiera saber, Martín, en tus experiencias, ¿cómo ha sido la parte de... Porque sabemos, todo el curso es una oración, no nada más el canto de la oración. En todo el momento estamos expresando esa oración, esa conexión, esa cercanía, esa manera de platicar, de comunicarnos con el Espíritu Santo. Y, pero hay un momento en el que a lo mejor algo, esto crece, esto crece intensamente en el momento en el que se despierta algún suceso, algún evento que haya pasado en tu vida, en el que viste realmente que esto es verdad. ¿Despertaste esa fe, esa esperanza de decir sí, sí es así como me responde, como sucede en mi vida? ¿Y qué experiencia fue? ¿Qué experiencias has tenido en la cual dijiste, en este momento, esto es, estoy siendo escuchado, y estoy siendo, y se me está respondiendo? ¿Qué incidente pasó que nos puedas compartir? Miles, miles, y algunos son más esotéricos, y otros son cosas muy elementales, del día a día, o sea, no, no, son muchos, son muchos, es que de eso se trata, de que haya una comunicación, que no es que uno está escuchando una voz todo el tiempo en su voz, que fluya lo más posible, pero, mira, voy a hacer contraintuitivo en esto. Una de las mayores constataciones que tengo de que este curso es cierto, no tiene nada que ver con escuchar el amor de mi padre envolviéndome, sino cuando digo, ah, esta mierda del ego que está diciendo el curso, yo la vivo todos los días, o sea, es cuando veo los obstáculos que el curso me dice que tenemos, y los veo en mí, y digo, este señor debe tener razón, ¿sí? es decir, cuando el curso te dice para qué usar las relaciones, o cuando el curso te dice, cuando te habla de tu deseo de ser especial, cuando te habla de tu deseo de autonomía, cuando te empieza a explicar toda la dinámica, entre comillas, del ego, porque el curso la pone entre comillas, y vos lo empezás a ver en tu propia vida, y decís, hey, esto claramente es cierto, y después lo otro que es una gran prueba de que el curso es cierto es, bueno, ok, esto que me dice que me pasa, me pasa, listo, primer voto de confianza, y después me dice, que ante eso yo tengo estas alternativas, puedo seguir jugando con el ego, o puedo practicar el perdón, puedo cultivar la percepción verdadera, puedo pedir el instante santo, puedo hacer todo lo que el curso me pide, ¿no? Bueno, ¿qué me pasó cuando hice lo que el curso me pide? Y la verdad que me siento mejor, listo, ya está, por sus frutos los has conocido, o sea, entonces, ya ni siquiera es tanto una cuestión de fe, de tener experiencias sobrenaturales, que uno las puede tener, algunos las tienen más que otros, pero es cuando en el día a día, empezás a observarte, o observar el mundo, que es literalmente lo mismo en el fondo, y ves que todo lo que te está le diciendo el curso, se va cumpliendo, tanto a nivel teórico como a nivel práctico, entonces eso es muy importante, yo creo que el curso, recuerden que por ejemplo, el manual para el maestro dice, que un maestro de Dios, ni siquiera necesita creer en Dios, para ser un maestro, si bien después te va a decir, que la fe es una de las características del maestro, es una de las últimas de hecho, yo creo que hay una gran porción, donde el curso hace su trabajo, aún si uno no tiene fe, pero lo logra igual, por esto que te digo, porque podés comprobar por tus propios medios, que es lo que el curso te está diciendo, es cierto, o al menos que sirve, o al menos te sirve para vos que lo estás leyendo, puede que no le sirva a otras personas, pero a mí este libro me llegó, llegó porque pedí ayuda, llegó y me ayuda, listo, ya está, no es una cuestión de creo en él, obviamente después sí hay una cuestión de creencias, y cualquier cuestión teológica o espiritual, requiere de un grado de creencia, pero eso es lo primero, y después sí, cosas un poco más espirituales, más esotéricas, sí, también han sido muchas, y mientras más comparto con la gente, también más voy conociendo gente que tiene ese tipo de experiencias, pero hay algo que es muy curioso, en los últimos dos años que me he dedicado a esto del curso, y a compartir, he conocido mucha gente con experiencias espirituales muy, muy potentes, gente que estuvo muerta clínicamente y volvió, gente que tuvo experiencias místicas de revelación, y uno diría, wow, listo, vivió eso, ya está, no hay nada más que hacer, y siguen acá anotándose en los talleres, porque siguen con los mismos problemas que los demás, entonces vos decís, hey, aún teniendo una prueba fiaciente de ese mundo real, y bla, 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 hay que seguir acá, trabajando, entrenando la mente, porque este es un curso de entrenamiento mental, entonces yo me centro mucho en ese aspecto del curso, y después bueno, sí, qué sé yo, he tenido muchas experiencias, y no todas son de amor y de luz, o sea, en una de esas experiencias de luz, me di cuenta que me agarró un pánico total, entonces dije, el curso tiene razón, te dice, le tenés miedo a Dios, bueno, me acerqué a Dios, me cague encima, listo, ya está, tiene razón este señor, ¿se entiende? Entonces, no todas han sido siempre beatíficas, después sí, después muchas experiencias, algunas más cotidianas, de recibir alguna intuición, recibir alguna guía, o recibir algún pensamiento que te atraviesa, algún sueño, o mensajes muy claros, que surgen simplemente en un espacio de silencio, hace un par de días, me senté dos minutos a conectar, y lo traigo porque, tiene que ver un poco con el tema del canto de la oración, y me llegó clarísima una idea, no le pidas nada a Dios, pues Dios ya te ha dado todo, lo único que tenés que hacer es aceptarlo, o negarlo, porque esa es tu decisión, y yo estaba ahí, nada, sentadito, y aparecen esas ideas, entonces, hay de todo, de todo tipo, y color, y todo tipo de experiencias, sin duda, pero bueno, sí, yo confío en este camino, me sirve, pero no pretendo que le sirva a todos tampoco, me parece que el curso no es para todo el mundo, además, hay gente que no, que por su lenguaje, por su complejidad, por el tipo de herramienta que es, no, yo no sé, yo siempre pienso, yo voy al Tíbet, me meto en un templo tibetano, le digo, hola chico, le traje un libro, lo tiran a fuego, y dicen, ¿va qué? yo ya tengo otro, otro camino, ¿entendés? ya tengo mi herramienta, y está bien que así sea, y el mismo curso admite que así es, así que a cada quien, está loco con su locura. Gracias, gracias Martín, nombre es Martin, ya te habíamos comentado, y Martín, sí, yo estoy ansiosa por escuchar una experiencia, sí, experiencia, estamos ahorita empujando a una experiencia de cuando tú oraste por alguien que tú no querías, que tú no te nacía a orar por esa persona, por esa persona que te estaba, ¿qué me pasó con eso? Sí, ¿cómo fue que decidiste, sí, tengo que orar, me convencen de que tengo que orar, o quiero, o ya sé que tengo que orar por eso? O simplemente dije, no quiero y que se vaya a cagar, y no me castigué por eso. Perdón, perdón, es temprano la maría, todavía no me apareció en los filtros. No, no, es que, justamente, una del, mi, mi, creo que uno de los ejercicios de perdón o oración que en el fondo es más o menos todo lo mismo, más potente fue un día que dije, me senté a perdonar y dije, no quiero, no quiero, bueno, listo, no quiero. Ahora yo puedo decir, no quiero, tengo que, no quiero, ahora no me sale, ahora tengo miedo. y acepto eso, y ese gesto es mucho más amoroso que tengo que orar. Y eso es lo que abrió las puertas al perdón. O sea, una de las primeras líneas de defensa que tiene que sortear el Espíritu Santo, con nuestras mentes, es justamente la resistencia a practicar todo lo que nos propone. La resistencia a perdonar, la resistencia a orar, la resistencia a percibir verdaderamente, la resistencia a ayudar y demás, ¿no? Este, y yo creo que una vez que se vence esa resistencia, después todo lo demás es, como, la bajada de la montaña. Al principio subimos y nos cuesta, y es lento, y tropezar, y la bajada se hace un poco más gentil cuando se vence eso. Entonces, a mí me gusta, en la línea de Ken Wapnick, plantear un poco que este curso no es tanto para dejar de elegir al ego, sino para observarlo y no castigarte por haberlo elegido. Y eso es lo que te facilita no seguir eligiéndolo. ¿Sí? Fíjense que el curso dice, el perdón observa, espera y no juzga. Bueno, ¿qué es lo que tengo que observar en este momento? Ahora que no quiero perdonar. Después vemos del otro, porque no se trata del otro, se trata de la falta de amor que hay en mí. Entonces, observo mi falta de amor, y al no castigarme al ver mi falta de amor, estoy saltando al amor. ¿Sí? Entonces, como un tip general, creo que eso es importante. Observar la resistencia, no forzarse a orar, no forzarse a perdonar. De hecho, en una de las primeras sesiones que tuve así, individuales, fue una persona que me pidió ayuda, la sesión terminó, le dije, odiá a tu madre, y odiála con toda tu fuerza. Pues, claramente no la querés perdonar, entonces no las perdones, y comprometete con tu ego, así por lo menos te das cuenta qué es lo que estás eligiendo honestamente, y qué es lo que trae a tu vida. Y eso parece ser contraintuitivo con respecto a lo que te está proponiendo el curso, pero me parece que fue lo más amoroso que nos pudimos permitir en esa charla. Porque, claro, ella estaba sufriendo, porque sabía que la tenía que perdonar, pero no la perdonaba. No la perdonaba porque no quería. Entonces, como dice el curso, no luches contra ti mismo. Te lo decía hasta en las lecciones, vos intentá hacer esto, pero si la incomodidad es muy intensa, es mejor parar, no luches contra ti mismo. Bueno, vos intentá perdonar, vos intentá extender amor, pero si tu ego está dando una pataleta, y un rinche, bueno, mañana será otro día, todo el tiempo no existe para el perdón, ¿se entiende? Entonces, para mí es muy importante no forzar. ¿Sí? Porque, en todo caso, la oración y el perdón, yo mismo lo he descrito como un proceso mental, pero podríamos decir que es más una actitud, una actitud de no resistencia, una actitud de, como dice el curso en este, es un hacerse a un lado, es un rendirse. Entonces, si yo estoy, tengo que orar por el otro, tengo que perdonar, esa es una actitud de insuficiencia. Esa es una actitud de no aceptación, que no es contraproducente. Y por eso uno perdona mil cosas, y ahora mil veces, y no pasa nada, porque en el fondo no es sincero. Así que cuando sale, sale, y cuando no, lo observo, lo acepto, y lo entrego. Obviamente, no es que me quedo, esto se puede malinterpretar, entonces, acá está miedo, y listo, no importa que siga ahí. No, tampoco es eso. Pero es una actitud donde no luchás, donde no forzás. Perdón, observa, espera y no juzga. Hay otro lugar en el curso donde dice que justamente observar es lo que deshace al ego, o lo que deshace los deseos egoicos y demás. La observación es como invitar al Espíritu Santo a iluminar una parte de tu mente, que como dice el curso, vos tenías oculta. Esto no quiero que lo veas, estos pensamientos no quiero que los veas. Te entrego todos estos otros, pero esto es ni en pedo. Y cuando vos decís para, 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 los miro, los reconozco, están en mí, eso solo es lo que ya destraba todo el proceso, ¿no? Entonces, después sí, he tenido experiencias donde por ahí había una resistencia y al observarla me nació poder conectar con el otro o poder practicar el perdón. Otras que no y otras donde eso surgió espontáneamente. Literalmente estar con una persona que me estaba atacando en el nivel de la forma que ya sabemos que es un pedido de amor y en mi mente te bendigo, te bendigo, te extiendo amor, te amo y no reaccionar en la forma con un contraataque o... Pero siempre es distinto. En el sentido de que yo no te puedo decir siempre perdono igual, todas mis experiencias, todas mis lecciones son iguales. Nunca he perdonado a veces igual, nunca he meditado a veces igual, nunca... Nunca he tenido dos experiencias idénticas. En el sustrato de todas sí es lo mismo, pero en la forma van cambiando todas. No sé si sirve, Mardi, si te contesté tu pregunta. No, sí, sí, gracias, porque efectivamente yo me he sentido... yo misma me forzo a querer orar o bendecir al que me está causando un dolor en el momento. Y sí, me doy cuenta de que según entrego, pero vuelvo a conectar con esa persona y vuelvo a sentir que no, o sea, que no, que no, que todavía no logro pasar ese sentimiento de malestar. Entonces, eso era a lo que me refería, era realmente eso. está buenísimo porque ahí justamente decís, bueno, ¿por qué no lo quiero bendecir? ¿Por qué no lo quiero perdonar? ¿Por qué no quiero unirme a él? Y en esa indagación van a aparecer todos los pensamientos de ataque, porque no se lo merece, porque yo no puedo, porque no soy lo suficientemente espiritual, o, hey, ¿sabés qué? Me estoy dando cuenta de que me estoy haciendo el personaje espiritual, que quiero bendecir, que quiero perdonar y es una fachada. Entonces, en esa indagación se va encontrando lo que verdaderamente se le entrega al Espíritu Santo. ¿Sí? Sí, la observación de la resistencia es un gran paso adelante en sanar. Así que yo indagaría y de la mano del Espíritu Santo, con Jesús, obviamente, no solito, pero ahí va otra confesión, ustedes vieron que ya les dije como cinco malas palabras en esta entrevista. No, pero no, me encanta porque ese es el camino, claro. En realidad, no sé si es el camino, pero a mí me gusta, por eso digo que esto es confesión, a mí me gusta mandar mensajes en varios niveles, ¿no? Y un poco de esta actitud de maldecir y tomarme algunas cosas en broma y qué sé yo, no es una actitud prefabricada, es lo que me sale naturalmente, pero a lo que voy es una manera de decir hacer este curso no va de ponerme la túnica blanca y decir que todos somos hermanos y hablar con vos tranquila y pausada, ¿sí? ¿Por qué? Pero ¿por qué? Me parece importante decir eso, porque como dice Mardi a veces sentimos que tenemos que perdonar, que tenemos que orar porque soy muy espiritual y qué sé yo y este curso nos pasó ahí en México, ¿no? En un momento estamos haciendo un ejercicio de evaluar cuál era el concepto que teníamos de nosotros mismos, o sea, qué creíamos que somos, ¿no? Y había personas tipo, soy un ser de luz infinito, no sé qué. ¿Qué carajosas es esa? Casi sos un ser de luz infinito, o sea, si sos un ser de luz infinito, no tenés que estudiar este curso, o sea, estás en paz eterna, ¿eh? No. Bueno, entonces, honestamente, vos te sentís un espíritu infinito o un cuerpo, no un cuerpo. Bueno, lo que quiero decir es que el curso efectivamente te dice sos luz infinita, sos espíritu infinita, el punto es que no querés aceptarlo y querés jugar a ser un cuerpo, entonces, para llegar a ese estado, primero tenés que corregir esta decisión o cambiar de decisión, ni siquiera corregir, observar esta decisión y cambiarla. Y esto te lo digo en el siguiente sentido, en vez de forzarnos a perdonar, a ser muy espirituales, a ser muy perdonadores, muy oradores, observá el ego, observá tus ganas de no perdonar, de no conectarte con el amor y cuando despejes esos obstáculos, el perdón, la oración, la conexión con el espíritu se da naturalmente, este es un curso para despejar obstáculos, te lo hice en la introducción, ¿no? Entonces, cuando aparece la resistencia, bueno, acá hay un obstáculo, a ver cuál es, ah, mira, toma espíritu santo, acá está el obstáculo, te lo doy, y el obstáculo es que odio a la persona, que no quiero ver que me está mostrando una proyección, puede ser mil cosas, pero son siempre variantes de pensamientos de ataque, ¿sí? Muchas gracias, Martín, gracias, gracias. Vamos, Martín, muy buena la pregunta. Martín, a mí me gustaría que más bien fueran tus palabras ahora, me gustaría, si alguien nos está viendo por primera vez, si alguien no conoce este curso, ¿qué les dirías tú? ¿Cómo los invitarías a este curso? Don't do it, es una trampa. Es el Matrix. A ver, es un camino a la paz, si están buscando paz, este es un camino, no es el único, pero es un camino, si te interesan otras cosas, no lo hagas, si te interesa la paz, la verdad y el amor, es un lindo camino, no es fácil, lleva su tiempo, pero creo que vale la pena. Gracias. Gracias, Martín, mi querida Marta Bella. Gracias, Martín, gracias a todas las personas que el día de hoy nos ven, gracias, chicas, pues simplemente agradecerte, Martín, porque la verdad, como dijo hace rato, las palabras yo creo que nos llegaron justo en el momento indicado lo que nos compartiste, así es que como tú pudieras el día de hoy decirnos en los momentos cuando sientes que ya no, que estás totalmente ilusionada con el curso y de repente por ahí yo escuché ayer justo a alguien comentando que decía que justo en el momento en el que estaba más ilusionada yo sé que es esa parte en el que dicen es cuando vienen más desafíos en la vida y es te da ganas de aventar el libro y decir no quiero saber de esto jamás y como tú hoy nos puedes para compartir esa parte de de seguir no desistir sin duda el curso habla mucho de esto en un momento dice que cuando las defensas del ego se ven lo suficientemente amenazadas este ya no 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 gasta esfuerzos en seguir pretendiendo que es tu amigo sí entonces sin duda las resistencias a la práctica de este curso van a aparecer de hecho cuando termine el curso perdón por el spoiler pero te dice las dudas te asaltarán una y otra vez no es un camino por el parque no es un camino de espiritualidad de unicornios y pasteles la mente porque hay que observar el ego hay que observar el miedo hay que observar el odio hay que observar las propias decisiones con absoluta responsabilidad y honestidad y eso no es siempre fácil hasta que se empiece a ser más fácil entonces puede ser que haya momentos donde cueste pero tarde o temprano el fin del esfuerzo es no necesitar esforzarse más o sea al principio hay que hacer un esfuerzo para seguir adelante después ese esfuerzo se hace cada vez más innecesario pero no en el curso mismo sino en practicar lo importante de este curso es aplicarlo vivir y pensar bajo sus principios porque no son los principios del libro los principios del amor de la bondad de la compasión de la paciencia de la honestidad del respeto de vivir viendo lo que nos une en vez de lo que nos separa ver que todos necesitamos en el fondo lo mismo aunque nuestras necesidades parezcan adoptar distintas formas entonces si va a haber momentos de dudas va a haber momentos donde damos un paso para atrás y el curso mismo lo dice en un momento te dice el mundo no existe este es el pensamiento básico que este curso se propone enseñar no todos están listos para aceptar esto ahora y cada quien irá tan lejos como se permita a sí mismo ser guiado y algunos volverán para atrás para luego volver a retomar el camino entonces es como que si es para adelante y para atrás pero quizás algo que está bueno si quieres dejar el curso dejalo no hay que perdonar no hay que orar no hay que hacer este curso en el sentido de que no lo vivamos como una obligación el amor no exige nada el amor no obliga nada el amor no exige sacrificios ni de ningún tipo el curso dice el amor nunca quita Dios nunca quita siempre da entonces sí obvio hay que hacer un esfuerzo si tu elección es seguir adelante en este camino sí hay que hacer un esfuerzo pero saquémosle el halo de esto es una obligación esto es un deber más allá de que el curso te dice que es un curso obligatorio es lo primero que te dice ahí hay una cosa en la traducción que podemos debatir porque en inglés dice es un curso it's a required course un curso requerido es un curso necesario y es más que nada una pequeña bromita Helen que le dice imagino que este es un curso optativo como un curso de la universidad como esas materias optativas y dice no mamita es un curso obligatorio o sea si querés graduarte esta materia la tenés que rendir pero cada uno tiene su camino y es bueno ser respetuoso y amoroso con los propios tiempos pero bueno todo depende del grado de compromiso que uno tenga el que quiera la verdad la encontrará y el que quiera ser engañado también encontrar engaño no la verdad así es gracias Martín Marti Bella gracias gracias por todo lo que nos compartimos gracias Martín por por esa transmisión que tienes desde el corazón no sé pero yo creo que aquí todos sentimos eso bueno yo hablo por mí y sentí una conexión muy bella muy 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 aliviante de la aceptación de como quiera que sea donde quiera que esté y lo que esté haciendo es aceptarme en lo que en el momento ¿no? y y bueno quiero decirte que agradezco con todo con todo el corazón que hayas alineado con nosotros que hayas aceptado desde como la aceptación estar en este momento y que de alguna manera aprendamos los unos de los otros de lo que tenemos y vernos ¿verdad? porque somos la pantalla donde reflejamos nuestros pensamientos entonces un agradecimiento profundo Martín y no sé si tú sentiste pero yo sentí una conexión muy hermosa muy muy preciosa aquí y bueno pues muchísimas gracias 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 por estar aquí placer placer gracias Martín hermoso y bueno pues hay muchas personas que nos están viendo el día de hoy nos gustaría Martín que puedas entrar a tus cursos a tus talleres para que te sigan también en tus canales por favor Martín muchas personas quieren saber más de ti estaría bueno que quieran saber más de Dios pero bueno eso es lo que dice Tere de las fotos pero no si buscan Martín Merallo en Youtube les va a salir mi canal un curso de milagros por Martín Merallo y ahí hay un montón de material de todo tipo y color meditaciones clases de 4 horas videos cortos intermedios vivos bueno de todo todo siempre enfocado en el curso y en el canal de Youtube también van a encontrar mi página y en mi página están todas las actividades la mayoría son online si ahora bueno ya están todos empezados los talleres y el próximo encuentro es en Guatemala así que no estamos tan lejos de algunos lugares que se había agotado pero conseguimos una ampliación del lugar así que los que quieran en octubre vamos a estar en Guatemala y después bueno recorriendo varios lugares del mundo también según sea necesario que se había agotado que se había agotado